Hola, un saludo para todos. Les tenemos una noticia. El pasado 16 de diciembre, en el Congreso, la plenaria de la Cámara, en unanimidad, aprobó el proyecto de ley que fija que las entidades estatales deberán incorporar el servicio de interpretación y guía-intérprete para personas sordas y sordociegas, lo cual se hará, paulatinamente, a más tardar hasta el 31 de julio del 2022. Este proyecto de ley se ajusta a la Ley 982 de 2005, la cual es la Ley de Oportunidades para Personas Sordas y Sordociegas, determinando dos aspectos en aplicación, como lo es que el servicio de interpretación no sólo será para el servicio al cliente de estas entidades, sino que también será para cada dependencia de estas. Y por otra parte, especificar que el servicio debe ser igual para las entidades estatales territoriales. Y de verdad que estoy seguro que la comunidad de sordos y sordociegos del país va a estar muy contenta con este proyecto y felicitar a mi compañero, el doctor Carreño, por esta iniciativa tan importante. A usted, representante Esteban Quintero. Doctor José Vicente Carreño Castro, autor principal del proyecto, autor único, que está en el salón elíptico, en el actriz va a llevar el uso de la palabra para dirigirse a la plenaria y a los colombianos a través de los canales institucionales y a los colombianos a través de los canales institucionales. Gracias, presidente. Queridos congresistas, hoy me embarga la felicidad porque este es un proyecto muy incluyente. En nombre de esa comunidad de 600 mil hombres y mujeres, niños, jóvenes, de todas las edades, 600 mil sordos en el país que hoy tendrán más inclusión. Es una comunidad que ustedes conocen, que a pesar de llevar esa dificultad de vida, también han sido bastantes olvidados, no solamente en el tema de inclusión social, sino en lo laboral y demás. Pero hoy ustedes todos, esta plenaria, todos los colores políticos de la plenaria le dieron un sí y es un motivo de orgullo porque cada uno de ustedes representa en sus regiones seguramente a un sector de esta comunidad. No me quedan sino palabras de agradecimiento por todos ustedes, con usted, querido presidente, por haber tenido en cuenta y poner este proyecto de ley en el orden del día. Que Dios lo bendiga y de verdad que, como dice la comunidad sorda, los aplausos son para ustedes, incluidos hoy en todas las instituciones del Estado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, siguiente proyecto en el orden del día.